Estamos volviendo nuevamente a esa preciosa mañana que le está regalando un sol que ya vemos que disfruta en su rostro, en una zona verde seguramente de Montevideo, cubierta de mosquitos culex. Lore, Lorena, desde el móvil. Lore, te vemos y te escuchamos. Adelante. Bueno, sí, la mañana más que disfrutable aquí en la Brigada de Comunicaciones Nº 1 del Ejército Nacional, donde tiene lugar el Palomar del Ejército. Estamos con el Coronel Pose, quien es el comandante de la Brigada de Comunicaciones. Gracias por recibirnos. Bueno, un Palomar que ya tiene más de 100 años. Es así como tú dices, el Palomar ya tiene 104 años de existencia, el Palomar Militar me refiero. Y en ese sentido, el Ejército Nacional y particularmente esta Brigada de Comunicaciones Nº 1, sede del Palomar Militar, le da la bienvenida a todo el equipo de Canal 10, que es una manera que tienen, tenemos nosotros a través de ustedes, hacerle conocer a la población en general una de las tantas facetas que cumple nuestro Ejército en las actividades que desarrollamos diariamente. En el caso de las aves, ¿cuál es el objetivo general de tener este criadero? Nuestro objetivo particularmente ahora es mantener una tradición, como viejos soldados, de ser custodios de las tradiciones desde el origen de nuestra patria. Así como algunas unidades se encargan de mantener el caballo, nuestra misión en este sentido es aportarle a ese acervo cultural histórico del Ejército al Palomar Militar como una herramienta más de mantenimiento de nuestros valores. Bueno, vamos a conversar con Benítez, quien es el encargado, el especialista de este Palomar. Vamos a... Buenos días. Buenos días. ¿Cuántas palomas tenemos acá? Acá tenemos 145 palomas que contamos en el Palomar Militar. Un trabajo sin fin. Sí, sí, es un trabajo diario que te implica algo de tiempo, sí, digamos. Bueno, vamos a soltar palomas, vamos a comenzar con esto. Este es un trabajo, bueno, que ellos vienen haciendo. El trabajo de palomas mensajeras, ¿verdad? Ahí, no caí. Bueno, vamos con la suelta de palomas. Este trabajo se hace a veces en escuelas, ¿no? Es un servicio que se presta a las escuelas. Esto es parte de los servicios que brindamos diariamente, que sería una suelta de palomas, digamos. ¿Le tenés que dar una orden para que salgan? No, simplemente las muevo un poquito. Ahora no están muy acostumbradas al tema de... Son las primeras sueltas, ahora están en el periodo de replume. Bueno, a ver si salen. Pero acá las soltamos. Ahí tenemos la suelta de palomas. Bueno, estos son palomas mensajeras. Sí. ¿Cómo funciona? Y tenemos una acá, la tenés acá en tus manos. Acá tenemos un... ¿Cómo es el entrenamiento para que una paloma, bueno, lleve un mensaje de un lugar a otro? El entrenamiento... Primero, el entrenamiento diario de la paloma sería esto que hicimos ahora. Es soltarda que vuela alrededor del palomar, ahí va desarrollando su físico. El tema del mensaje en sí sería por intermedio de intercambio de palomas. La paloma es unidireccional, solamente ella regresa al lugar donde se cría, digamos. O sea, si yo quiero mandar un mensaje a Montevideo de Artigas a Montevideo, tengo que llevar la paloma a Artigas. Exactamente. Y viceversa, la Artigas en Montevideo. Y viceversa. Antiguamente cuando se utilizaba el medio de comunicación por mensaje, era que en Artigas se tenían palomas criadas en el palomar militar, digamos, en Montevideo, y en Montevideo la de Artigas. Entonces, tú sueltas de acá la que va a Artigas, y de Artigas la que regresa para acá. La paloma siempre regresa al lugar donde se cría. Y no para. ¿Cuál es la característica de este animal como mensajero? La característica de la paloma mensajera es una de las grandes diferencias con la otra. Digamos, si bien es parecida a la paloma de plaza, tiene cierta diferencia. Sobre todo el sentido de orientación que ella desarrolla naturalmente, ya lo tiene. Y lo otro es su físico. Se crió la paloma mensajera con una mezcla de palomas, buscando eso, la resistencia física y que pueda soportar todas esas horas. ¿Cuánto tiempo puede volar sin parar la paloma? Acá, la paloma vuela 10, 12 horas sin parar prácticamente fácil. Acá lo máximo que se puede desarrollar dentro es una competencia desde Bella Unión, que con un día adecuado, digamos, puede superar los 80, 90 kilómetros por hora y serían unas 7 horas de vuelo, 8. ¿Sin parar? ¿No para tomar agua? ¿No para comer? ¿No se distrae? No, la paloma mensajera tiene esa virtud, digamos, de donde tú la liberas, ella siempre regresa al palomar sin parar. Es un atleta, nosotros la entrenamos como para que realice esa función. Si en algunos casos puede llegar a parar, pero ella es parte de como que le falta entrenamiento o algo de eso. ¿Qué trabajo lleva mantener todas estas palomas, estos palomares, la alimentación, la limpieza? Primero es un tema de gusto y de dedicación. Acá diariamente, todos los días a primera hora de la mañana, abrimos los palomares, liberamos las palomas para que salgan a volar. Vuelan durante 45 minutos, una hora. En ese transcurso, mientras están volando, se realiza la limpieza del palomar, digamos, eso es de todos los días. Y después, cuando completan el vuelo, ya ahí ya le ponemos el racionamiento y pasan a comer. En su caso, ¿cuántos años dedicada a esta tarea? 22 años. Así que, más que especialista. Y es un tema de gusto, nos gusta un poquito de vocación, digamos. Y lleva 24 horas. Sí, sí, te implica bastante tiempo, sí. ¿Cuánto tiempo vive una paloma? Acá tenemos palomas que tienen 15 años. Digamos, la vida útil para las competencias, hasta 6 años, 7 años, puede usar. Pero después, para este tipo, como sueltas que realizamos en escuelas o liceos, la Brigada de Comunicaciones brinda ese apoyo a escuelas, liceos y entidades que así lo solicitan, eso puede, la paloma con 10 años puede ir tranquilamente. Bueno, y ya para terminar, ¿dónde lleva el mensaje? En el caso de que esta paloma viajara a algún lado llevando un mensaje, ¿dónde lo porta? Antiguamente había un sistema con un porta mensaje, digamos. En este momento no lo tenemos, pero se le coloca sobre el anillo, en la patita, el mensaje, y ahí ella lo transporta. Otro era una mochila que se usaba sobre la espalda con un arnés y ella podría volar. No se lo saca. No se lo saca, puede volar con eso tranquilamente. Bueno, muchas gracias. No, por favor, es la suerte. Bueno, así es el trabajo entonces que se realiza con las palomas mensajeras. Estamos cubiertos en el caso de que caigan las comunicaciones modernas. Continuamos con ustedes.